En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. El hombre está compuesto en tres partes, llamadas espíritu, alma y cuerpo. ¿Es correcta esta afirmación o espíritu y alma son lo mismo? A ver, ¿qué nos puede decir al respecto, hermano Raúl? Empezamos con usted. Bueno, nuevamente solo vamos a abrir el panorama para que mis hermanos desarrollen nuevamente esto. Para nosotros entender ese misterioso pasaje del espíritu y alma y cuerpo, necesariamente y metodológicamente debemos compararlo con la concepción del ser humano hebrea, ¿verdad? Acuérdense que la Biblia nace en la nación hebrea. Entonces, si nosotros ignoramos los orígenes judíos del cristianismo, nosotros estamos cometiendo un error carrafal. Y en cuanto a la concepción humana, perdón, hebrea del ser humano, nosotros encontramos una palabra que es clave y que incluso ha trascendido los demás idiomas. Por ejemplo, cuando la azafata del avión está haciendo el conteo de cuántas personas han ingresado, han abordado al avión, pasa con un contómetro por las filas y hace el conteo y le dice el capitán, capitán, llevamos 158 almas a bordo, ¿verdad? Y entonces alguien que no conoce el argot aeronáutico y todo ese tipo de cosas dirá, bueno, ese avión va lleno de fantasmas, ¿o qué? No. Lo que pasa es que la concepción hebrea de alma, por alguna razón, se filtró en la cultura y llegó hasta nuestros días. Es muy difícil definir la concepción hebrea de alma, pero el alma no es solamente la parte inmaterial de un individuo en la concepción hebrea, sino que es el todo del individuo, ¿verdad? Por ejemplo, un ser humano está compuesto de su carne, sus huesos, su tejido, etcétera, etcétera, pero eso no funciona, no tiene ninguna funcionalidad, sino tiene su parte inmaterial adentro, ¿verdad? Que la hace funcionar. Pero el hebreo mira el alma como el todo, como esa simbiosis que hacen esas dos mitades. Es como decir, por ejemplo, ¿de qué sirve que yo tenga el auto último modelo con la carrocería más deslumbrosa y los equipos de sonido y asientos de cuero y las llantas más bonitas si ese automóvil no tiene motor? Es decir, ese automóvil no tiene alma, no funciona. Es solamente el cascajo. Entonces, esa es la concepción hebrea. Entonces, si nosotros encontramos ese enunciado que hace el apóstol Pablo, nosotros encontramos ahí una concepción novedosa, una concepción que no es conocida en el mundo hebreo y que muy probablemente tenga sus orígenes en la intención de Pablo de querer llegar a la cultura griega, porque esa es una concepción básicamente platónica, ¿verdad?, del individuo. Acuérdese que la mentalidad helenista es muy abstracta y trata de explicar muchas cosas respecto a los puntos de vista de su medio ambiente. En cambio, la mentalidad hebrea es muy práctica, es muy concreta. Por eso es tan simple, tan directa y no es tan abstracta y compleja, fragmentada, porque abstracto significa en últimas fragmentado, ¿verdad? No es tan fragmentada como la mentalidad helenística de ver la cosa. Por lo tanto, espíritu, alma y cuerpo es una concepción helenística, mientras que nefesh, ¿verdad?, es un individuo visto por la mentalidad hebrea. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Raúl. Ahora, Jesús, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, hermano Raúl. Bueno, la verdad es que esta pregunta no pudo haber sido más complicada. Voy a tratar de definir ciertos puntos que me parecen importantes y creo que, al fin y al cabo, van a responder más de una duda que acompaña a esta pregunta. Primero, hay dos aclaraciones pertinentes y muy puntuales que quiero hacer sobre el alma en el griego. Ya mi hermano Raúl explicó muy bien el alma desde el hebreo, ahora lo he escrito desde el griego. La palabra alma en griego es psique, de donde viene la palabra psicología, psiquiatría. Todas esas palabras tienen la misma raíz en psique, es decir, la mente. Básicamente, el problema cuando uno entra en el asunto del alma es que es del hombre parte del alma. Cuando uno empieza a darse cuenta de ciertas tendencias que se aplican al alma, por ejemplo, las pasiones, los sentimientos y las emociones, entonces se entiende que se refiere a la psique, a la mente, a todo lo que aborda nuestra mente y de lo cual se alimenta muchas veces nuestra carne, puesto que, bueno, uno hace lo que está en su mente. Ahora bien, hay otro factor, el espíritu. Y la palabra espíritu, particularmente tanto en el hebreo como en el griego, debo decir que gracias al Señor no son distintas. Las dos palabras son una es neuma, la otra es ruaj, y las dos significan viento o aliento. Ahora quiero hacer una aclaración particular sobre la naturaleza que envuelve la palabra espíritu. El asunto de que sea viento no tiene nada que ver, como mucha gente piensa, creo que por ahí viene el error y quiero hacer la aclaración pertinente de una vez. Los espíritus no carecen de forma, no son seres etéreos. El espíritu del hombre, al igual que el espíritu y el mundo espiritual, no es algo intangible, abstracto, como bien señala el hombre Manuel Raúl. De hecho es bastante conciso, los espíritus tienen forma. Los ángeles tienen forma, los ángeles son espíritus, los dioses tienen forma, son espíritus. Dios tiene forma, es espíritu. El Espíritu Santo tiene forma también, es espíritu. Usted quiere ver la descripción física del Espíritu Santo, busque Apocalipsis, busque Ezequiel, ahí se describe. Y bueno, en algún momento apareció como una paloma, no porque sea una paloma. La cualidad que tienen los espíritus, en dado caso, es que sufren metamorfosis. Pueden cambiar de forma o incorporarse. Los seres espirituales, en ese aspecto, en el que el hombre está incluido, no solo no carecen de forma, sino que tienen una propiedad divina. Entonces, podríamos decir que la separación particular entre el elemento alma y el elemento espíritu es que la parte de espíritu que tiene el hombre es su conexión directa con Dios. Porque es una parte que lo conecta con el mundo espiritual. Básicamente, lo que el Espíritu Santo resucita dentro del creyente, cuando entra en el creyente, cuando pasa a ser parte de nosotros, es el espíritu. Y se comunica con el espíritu. En ningún momento dice que el Espíritu Santo se comunica con el alma. Entonces, ¿por qué? Eso lo pueden buscar en la cristal de los romanos. ¿Por qué eso es tan importante aclararlo? Porque cuando Dios crea al hombre, Adán, en primera instancia, le está dando una propiedad espiritual. Adán pasa a ser un alma viviente en lo que tiene un cuerpo y está encerrado en lo que podría ser un caparazón que le permite estar en esta tierra. Es como un traje de astronauta. El hombre puede estar aquí en la tierra bajo esta piel, bajo esta carne, prácticamente, como diría un amigo mío, una armadura biodegradable que nos envuelve, que nos permite movernos aquí dentro de la gravedad, dentro de la dimensión del tiempo, cosas que nos pasan con los seres espirituales. Los seres espirituales no están hechos de esta materia, se les describe como seres de luz, entonces, por lo tanto, su dimensión es otra. La parte del hombre que es espiritual pertenece a esa dimensión, sabe cosas que son de esa dimensión, ve esa dimensión, percibe esa dimensión y de esa manera se comunica con otras personas. De hecho, los espíritus tienen una cualidad, podría decir yo, en términos científicos, omnipresencial. ¿Por qué? El apóstol Pablo llegó a decir, ustedes reuníos y vosotros con mi espíritu. El apóstol Pablo no estaba ahí, pero el espíritu del espíritu. ¿Por qué? Porque mediante el espíritu puede haber una conexión, cosa que no existe con el alma. Entonces, cabe aclarar y señalar que básicamente el alma es lo que envuelve en nuestra mente un atributo personal. Fíjense que, de hecho, la Biblia habla mucho de salvar el alma. Cuando habla de salvar el espíritu, puede estar entrando un poco en el concepto de la persona como individuo, pero lo que realmente es nuestro, lo que es nuestra esencia, está en nuestra mente. Nosotros somos una personalidad y esa personalidad está allí. No que nuestro espíritu no, porque en primera instancia somos un espíritu, tenemos un alma y estamos en un cuerpo, pero nuestro espíritu está conectado con Dios. Y a menos que no sea resucitado y esté muerto, pues no podemos recuperar esa conexión con Dios. Pero los atributos, los dones, las capacidades de ciertas personas, por ejemplo, esas personas que ven cosas, siempre yo he señalado que es un don que tienen en su espíritu. Este muerto o este vivo, pero es un don que tienen en su espíritu, no en su alma. Bueno, finalmente el cuerpo vendría siendo exactamente el contenedor de ambas y de alguna manera ambas, el alma y el espíritu, pueden estar muy, muy unidas. Pero dentro del creyente, también cabe señalar que cuando hablé de la salvación y cuando hablé de la guerra entre y en sus dos naturalezas, una está fuertemente arraigada al alma, que son los sentimientos, las pasiones, y otra está fuertemente arraigada al espíritu, que es esa esencia nuestra, que no peca, que quiere agradar a Dios, porque es precisamente, en palabra sencilla, una parte de Dios que está en nosotros o esa parte divina que está inherente en el hombre cuando fue creado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente la pregunta, una pregunta que nos llena de intriga y de reflexión, porque siempre se habla en la Biblia de estos tres elementos y siempre, cuando queremos profundizar en eso, se hace sumamente complejo. Bueno, Angélica, bueno, sabemos que esta pregunta surge de 1 Tessalonicenses 5.23, cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, Pablo tiene que hablar de esto, porque, y expresarlo de esta manera, para que el griego pueda entenderlo, de alguna manera, dentro del pensamiento griego. Sin embargo, al hablar de cómo está compuesto el ser humano, tenemos que ir a Génesis capítulo 1, porque cuando, en Génesis capítulo 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra, hay varias palabras, hay tres palabras importantísimas que aparecen aquí, y es la palabra yaksar, la palabra asá, y la palabra bará. La palabra bará es la palabra crear, es decir, Dios creó los cielos y la tierra, allí ya Dios creó todo, menos el hombre, ¿ok? Ahí ya Dios creó todo, porque cuando prosigue el texto, en hebreo, simplemente Dios dice, por ejemplo, yaksar, formó, formó el ojín, formó el ojín, formó el ojín, o hizo, que es asá, y hizo es algo en acción, es decir, produzca la tierra, asá, es decir, ya está listo, ya está formado, simplemente, genérate, actúa, empieza un funcionamiento, ¿bien? Y estas tres palabras que aparecen en Génesis 1, 1, son las tres palabras que componen al hombre, es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a, por aquí lo tengo, Isaías capítulo 43, versículo 7, dice, a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, a los que hice, y a los que formé, exactamente las mismas tres palabras que aparecen en Génesis 1, en todo el capítulo, ¿por qué? Porque Dios, en su proceso de creación de todo, algunas cosas las crea, otras las hace, y otras las forma, pero el ser humano es el único ser que Dios lo crea, lo hace, y lo forma, es decir, por ejemplo, cuando nosotros vemos Génesis 2, 7, ¿verdad? Dice, entonces Yahvé Elohim formó, Yaxar, al hombre de la tierra, es decir, al momento de hablar de la composición del hombre, tenemos que explicar tres palabras, la primera es el guf, que significa el cuerpo, en hebreo, el nefesh, que es el alma, o es la vida, mejor traducido como vida, porque alma es griego, y ya alma, bueno, eso ya lleva otra mentalidad, que es la vida, y el ruak, que es el espíritu, entonces dice, entonces Yahvé Elohim formó, Yaxar, al hombre de la tierra roja, e insufló en su nariz, Neshama, que traducido es aliento de vida, y llegó a ser el hombre un nefesh hayan, un alma viviente, entonces, ahora, Dios forma el cuerpo, forma el espíritu, el cuerpo, perdón, el guf, ¿verdad? Sopla en el hombre, el aneshama, que básicamente sería lo que nosotros recibimos, que conocemos como ruak, ¿verdad? Y llegó a ser el hombre un nefesh hayan, un alma viviente, ¿qué quiero decir con esto? El hombre posee un cuerpo, ¿verdad? Es el guf, que significa que es formado por Dios, cuando Dios insufle en nosotros, su nefeshama, básicamente es la fuerza vital, es la fuerza para la vida, es ruak, es el espíritu, el espíritu es la fuerza vital procediente de Dios, a través de su nefeshama, que nos mantiene en este mundo, por eso dice Ecclesiastes 12.7, y el polvo vuelve a la tierra, uno, ¿qué significa que el polvo vuelve a la tierra? De donde fuimos formados, Yaxar, el cuerpo, el guf, y el espíritu retorna a Jailojin, que lo dio, ¿ves? El espíritu, entonces, cuando la persona muere, el espíritu retorna a Yahvé, porque es la fuerza vital, y el cuerpo regresa al polvo, que es el guf, ya, hasta allí, ¿qué es el nefesh? El nefesh surge, cuando el ruak, y el guf, se juntan, cuando Dios, nos da su yoshama, su apriento de vida, y el guf, y el espíritu se juntan, y eso hace, que el hombre sea creado, y es un nefesh hayan, un alma viviente, la palabra nefesh, por ejemplo, si nosotros la buscamos, en Génesis 46, 26, dice, todas las personas que vinieron, ahí dice, todos los nefesh, todas las almas, y por ejemplo, Levítico 17, 11, dice, porque la vida de la carne, está en la sangre, y esa palabra vida, es nefesh, porque el alma de nosotros, está en la sangre, ¿qué quiero decir con esto? para ir concluyendo, que como lo, como lo vine mencionando, nosotros somos un proceso, ¿verdad? en el cual Dios nos crea, nos forma, si nos hace, ya cuando el, el, el Dios, que, que, genera el espíritu en nosotros, para crearnos, ¿verdad? mediante la formación del cuerpo, ya automáticamente, se produce el azah, la acción, de, en la cual, ya el hombre surge, entonces, básicamente, el nefesh, es la vida, es la psique, como lo decía Joshua, es la mente, somos tú y yo, ¿ok? tú y yo, somos el nefesh, somos la persona ya viva, nos estamos comunicando, ¿qué se está comunicando aquí? Somos almas, que nos estamos comunicando, pero cuando morimos, ¿verdad? es porque el ruag, es separado del buf, del cuerpo, y ya nosotros, tú y yo, morimos, lo mismo que aparece, por ejemplo, en Génesis 1.20, cuando dice, y dijo, el ojí, dijo, y dijo Dios, Bayomer el ojín, produzca, las aguas, seres vivientes, nefesh, nefesh, vidas, pero sabemos, como un animal muere, esa vida, deja de existir, porque es básicamente, el mismo proceso, entonces básicamente, ya para responder la pregunta, espíritu y alma, no es lo mismo, para mí, personal, personalmente, simplemente, aquí estamos dando la posición, de cada profesor, y eso no tiene que molestar a nadie, y si entre los profesores, tenemos divergencia, eso no hay ningún problema, nosotros vivimos tranquilos, con nuestra divergencia, porque entendemos, de que nuestras divergencias, se deben, a que somos unos inútiles, incompetentes, porque no podemos entender, a total, totalmente, la palabra de Dios, pero simplemente, nosotros manifestamos, humildemente, lo que creemos, puede estar equivocado, pero, es lo que yo, en mi limitación, he podido llegar a entender, espíritu y alma, no es lo mismo, el alma, verdad, es el resultado, ya en la acción, del Ruach, y el Kuz, unidos, y, básicamente, si decimos, tricotomía, o dicotomía, no, no, no podría decir, ni uno, ni el otro, ¿ok? pero, pareciera como, no sé, una tricotomía, pero, no quisiera ya, como que manifestar esa palabra, que es algo posterior, básicamente, me, 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 me baso en lo que, el pensamiento hebreo, y la Biblia hebrea, manifiestan, a través, a través del idioma, en cuanto a qué es el hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Anderson, y, profesor Lucas, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo quise quedar de último, porque es realmente poco, lo que yo tengo que decir al respecto, pero coincido en algunos puntos, con, con mi hermano Anderson, no sin dejar de decir, que también coincido, en, en, en cierto llamado, a la lectura cultural, de la Biblia, que nos hace nuestro hermano Raúl, o sea, ¿dónde aparece la cita? ¿dónde aparecen juntas, esas tres cosas? Espíritu alma y cuerpo, pues, es una carta, a un pueblo gentil, del apóstol Pablo, ¿cierto? Adscrito al mundo griego, es una ciudad griega, entonces, lo que debe llamarnos la atención a mí, y, es como una de las preguntas, que me hago más que, más que una afirmación es, o sea, Pablo no dejó de ser, judío en su identidad, y obviamente iba a usar, su, su conocimiento, su forma de hablar, su forma de expresarse, pero evidentemente, lo tenía que traducir, a un idioma, y a una cultura, en este caso, la griega, entonces, yo no creo necesariamente, que la terminología, las palabras usadas, en el nuevo pacto, independiente, de que estén, en griego, estén desconectadas, de la palabra, de las palabras, que se usaron, en el antiguo pacto, entonces, si él usó estas palabras, es porque, de una u otra manera, él, tenía su referente, judío, o sea, no creo simplemente, que Pablo estuviera, cediendo al pensamiento, helénico, tan fácil, porque yo no creo, que todo autor judío, que escribió en griego, estuviera hablando, como griego, aunque estuviera hablando, su lengua, entonces, evidentemente, me tengo que retrotraer, a esas concepciones, hebreas, que están consignadas, en el antiguo pacto, por ejemplo, el libro de la Biblia, donde más tenemos, para sacar herramientas, de ahí, es definitivamente, el Génesis, porque en el Génesis, se usan todas estas palabras, pero es importante, ver cómo se usan, a mí me llama la atención, que, que por ejemplo, en el capítulo 6 y 7, de Génesis, hay un término, que, que se debe traducir, espíritu de vida, me llama la atención, esas precios, y así está en el hebreo, que haya traducciones, que dijeron aliento de vida, pues venga, es que ahí dice, está la palabra ruaj, y difícilmente, yo podría traducir, o no sé, corríganme mis hermanos, que manejan el hebreo, difícilmente, yo no, yo podría, yo pudiera traducir ruaj, como aliento, yo creo que, podría hacer eso con Nefesh, pero ruaj, no creo, o sea, ruaj, es intención, verdad, o sea, por qué se asocia, perdón el paréntesis, pero creo que esto es importante, por qué se asocia el ruaj, con el viento, porque el viento, lleva una dirección, norte a sur, sur a norte, este a oeste, o viceversa, verdad, entonces, eso es una intención, es una dirección, cuando en el antiguo testamento, yo decía, y pondré sobre ellos, mi espíritu, para que puedan hacer, los utensilios del tabernáculo, quiere decir, que le voy a enseñar, de una manera sobrenatural, a hacer las cosas, que no sabe hacer, es decir, le voy a dar mi dirección, por eso ruaj, es asociado al viento, gracias, de hecho, de hecho, hay un término, que se usa mucho, en el argot popular, y creo que cuando se usa, no se está refiriendo, a algo sobrenatural, sino a eso, que acaba de decir, el hermano Raúl, este muchacho, tiene espíritu, para hacer las cosas, y no están refiriendo, a que lo poseyó algo, que le metió algo, o que hay un elemento, sobrenatural ahí, se refiere a que, hay una actitud, que le ponen a las cosas, entonces, ese término, lo usamos en español, nosotros, ni siquiera estamos hablando, de otra, pero pienso, que puede tener, una referencia allí, yo realmente, lo repito, es poco, lo que tengo que decir aquí, más preguntar, y lo que sí puedo decir, pues digámoslo así, la formación tradicional, que me dieron a mí, por una teología, protestante, de línea anglosajona, me explicaban a mí, el ser humano, tiene tres partes, cuerpo, alma, y espíritu, el espíritu, es la parte del ser interior, porque hablarán, del ser interior, que eran alma, y espíritu, y decían, que el espíritu, era la parte del ser interior, que se usaba, para comunicarse, con Dios, entonces, que por ende, la persona, que no había recibido, pues a nuestro Señor Jesucristo, que no era creyente, pues lo que tenía muerto, era el espíritu, no el alma, porque si tuviera muerto el alma, pues era un zombi, y que el alma, era la parte del ser interior, que usaba, los sentidos, este cuerpo, para comunicarse, con los otros seres humanos, y finalmente, pues el cuerpo, pues es el artefacto, es la cobertura, de ese ser interior, esa es una explicación tradicional, que me, que me, me enseñaron a mí, difiero en punticos, difiero en punticos, me parece, me parece una explicación, muy de preescolar, la verdad, la verdad, porque cuando yo me voy, a la, a la, a la terminología hebrea, el asunto no es tan fácil, el asunto no es tan fácil, y, abre, otros panoramas, yo creo que a manera, de, de conclusión, yo diría que, con este tipo de, de preguntas, de índole teológica, yo creo que la mejor respuesta, que uno puede dar, en poco tiempo es, dar herramientas, para responder esa pregunta, dar una estrategia, para responder la pregunta, o sea, yo qué diría, yo cómo trataría, de responder esa pregunta, yo lo estudiaría, etimológicamente, es decir, me iría al significado, de esos términos, en el libro de Génesis, inicialmente, pero también tengo que distinguir, que si yo salto, por ejemplo, el libro de Génesis, al libro de Isaías, ojo, sí, sigo en la misma lengua, pero ojo, que ya cambié de época, y puede haber matices ahí, puede haber matices ahí, porque si algo puede, cualquiera que me dio, si ha acercado a la lingüística, o al desarrollo de una lengua, sabe que con, el paso del tiempo, las palabras cambian, incluso, de significado, y un elemento, que creo que lo, lo podemos, corroborar aquí, en un ejercicio simple, se supone que en la escuela, Alejandría, en su mayoría, somos hispanohablantes, pero representamos, diferentes países, y le garantizo, que palabras, que significan una cosa, en Colombia, en otro país, significan otra cosa, y eso me ha, eso me ha pasado, hasta, a mí me ha tocado, hasta excusarme, a veces en un espacio, por decirle, hermano, si usted me oye, una palabra a mí, que en su cultura, es una grosería, por favor le pido, de antemano me perdone, en la mía no, y sin irme muy lejos, a mí me pasó eso, en Colombia, porque aquí hay una región, donde los cristianos, usan una palabra, que a mí me parece, una grosería horrible, y una vez me tocó, compartir con cristianos, de esa región, y vea, yo escandalizado, pero venga, es que allá no es una, allá no es una grosería, y pasa mucho, y pasa mucho, entonces, yo creo que una, una buena sugerencia, para estudiar ese tema, sería, revisemos los términos, en el génesis, cómo se usan, acompañado de que, cuando aparecen juntos, porque eso ya nos va, y ahí podríamos sacar, unas conclusiones interesantes, eso es lo que puedo, decir sinceramente, respecto a esta pregunta, no tengo, una respuesta absoluta, ni creo, que la pueda encontrar, hermano Anderson, quiero agregar algo rápido, algo muy rápido, Apocalipsis, dice, que vieron, vio las almas, no dice, vio los espíritus, ni dice vio el gu, sino las almas, y podemos dejar un hueco, que quisiera cubrir, porque hay personas, que dicen, ya va, ya va, ya va, Jesús fue, a lo profundo, de la tierra, a ver a los espíritus, y las personas, creen, que son, que son personas, y me gustaría, no sé si Joshua, Joshua podría comentar, porque, ahí habla de los espíritus, encarcelados, de Judas, y de segunda de Pedro, en el tártaro, que básicamente, son los seres caídos, entonces, si vamos a eso, verdad, ni siquiera, hay versículos, en la biblia, que nos apunten a espíritus, como que hola, soy Anderson, soy el espíritu, pero, no sé si Joshua, quisiera, comentar sobre ese tema, porque es importante, porque para, alguien podría decir, ah, pero no dijeron, aquel tema, y aquel tema son personas, pero, ahí no son personas, bueno, a ver, pasa que, primero me estás metiendo, en camisa de doce varas, como dicen, en mi país, pero además de eso, tendría que, que aclararle a la audiencia, mi curso del concilio divino, he tenido que prácticamente, desmembrarlo, en distintos tipos de espíritus, porque el problema, es que, cuando uno habla de espíritus, la gente piensa, que uno está hablando, de algo muy, muy específico, y no, los espíritus son, básicamente, la palabra, eso, eso sí podría decirte, que el espíritu, es la aplicación, tipo raza, para describir, una serie de entidades, particularmente, el caso que está mencionando, Anderson, sí, es muy importante señalarlo, porque, a diferencia de los espíritus, de los muertos, cosa que tiene, un antecedente, en el viejo pacto, que son los espíritus, de los muertos, la sombra, y está en otro grupo, llamado los refaín, son distintas categorías, de seres espirituales, algunos divinidades, pero en este caso, en particular, los seres, que se mencionan, en la primera epístola, de Pedro, los espíritus encarcelados, que Jesús, no les predica, les proclama, su victoria, esa es la, la correcta traducción, Jesús les proclamó, a los espíritus encarcelados, los que sodejeron, en un tiempo, cuando la paciencia de Noé, ahí está el secreto del pasaje, hay que ver, en qué tiempo, ubica estos espíritus, si ustedes han leído, Génesis 6, saben evidentemente, que los de Neis, los hijos divinos, los hijos de los dioses, habitaron en la tierra, como mujeres humanas, hijos de los dioses, esa es la traducción literal, entonces, estos seres, estas entidades divinas, son los espíritus, a lo que se refiere, primera de Pedro, y bueno, cabe resaltar, lo que yo señalé al principio, en mi intervención, que los espíritus, es precisamente, la parte divina del hombre, la parte espiritual, porque el mundo, al que pertenecen los espíritus, perdón, la parte espiritual del hombre, pertenece, o tiene conexión, con el mundo espiritual de Dios, y es precisamente, lo que señalaba el Señor Jesucristo, decía Dios es espíritu, y si uno lo utiliza, en un término muy pequeño, uno dice, ah bueno, Dios es un espíritu, no, es el gran espíritu, porque el problema, es que los espíritus, en casi la mayoría, de las culturas, no son algo pequeño, los espíritus, son entidades poderosas, lo que pasa, es que el ser humano, ha tratado de reducir espíritu, al concepto de fantasma, un ejemplo, anglosajón, que puedo mencionar, me imagino, que muchos saben, de la famosa traducción, de la Biblia, King James, en inglés, que traduce la expresión, espíritu santo, o el neuma, como Holy Ghost, ellos dicen, el fantasma santo, lo utilizan mucho, en la versión inglesa, e inclusive, en las Biblias anglicanas, lo utilizan mucho, cosas que han corregido, varias Biblias modernas, en inglés, que no utilizan, la expresión Holy Ghost, del fantasma santo, sino que utilizan, la expresión espíritu santo, ¿por qué? Porque saben, que el fantasma santo, tiene, una etimología, muy pesada, ya que mucha gente, entiende la idea, de un fantasma, como fantasma, o sea, un espectro, pero en realidad, los espíritus, son algo mucho más complejo, entonces, estas entidades, querubines, serafines, malas, o sea, los ángeles, que como dicen, son una función, no una raza, los principados, o arcángeles, los dioses menores, los dioses antiguos, y demás, y las deidades, evidentemente, todos estos seres, entran, dentro de la categoría, de divinidades, precisamente, por el universo, al que pertenece, por la esfera, celestial, a la que pertenece, y evidentemente, señalan una diferencia particular, entre los espíritus, de los muertos, que son otro grupo, que el Señor Jesucristo, también visitó, cuando fue en el Hades, pero hay un grupo particular, que está en el Tartaro, los espíritus encarcelados, que, no son otra cosa más, que los seres celestiales, de Génesis 6, que, están presos allí, y bueno, para los que quieran desarrollar, más esta idea, les recomiendo, literatura, como la del libro, de no, y demás, que lo explican mucho mejor, pero bueno, ese es, hasta aquí, mi punto de vista, mi intervención sobre esto. Yo quería solamente, decir algo corto, yo estoy muy de acuerdo, con el hermano Anderson, en que traducir, la expresión griega, nefesh, como alma, es demasiado abstracto, para lo que nefesh significa, es decir, demasiado griego, la raíz antigua de nefesh, acuérdense que, el idioma hebreo, es un idioma antiguo, que originalmente, no sobrepasaba, las 8000 palabras, por poner un ejemplo, el español, tiene 250 mil palabras, verdad, entonces, nefesh, es una criatura, que respira, porque el antiguo hebreo, asociaba la respiración, con tener vida, en ese sentido, la fabulosa explicación, que dio el hermano Anderson, de cómo el cuerpo, al ser insuflado, por el ruaj divino, se convierte, en el nefesh, creo que sería, la mejor explicación, la explicación, del génesis, de cómo está constituido, el ser humano, lo que hizo Pablo, vuelvo y repito, es traducir, términos hebreos, orientales, que no le iban a entender, en la cultura griega, al pensamiento, platónico, neoplatónico, verdad, que si le iban a entender, verdad, y creo que, coincido con el hermano Lucas, en que los términos, que él utilizó, más o menos, verdad, encontró, como la mejor traducción posible, de un, de un concepto, concreto, que no iba a ser comprendido, de otra forma, en la sociedad, helenística abstracta, gracias. bueno, muchísimas gracias, a los profesores, de la escuela Alejandría, por habernos respondido, estas cinco importantes preguntas, que son inquietudes, de los alumnos, y seguidores, de la escuela, es muy importante, destacar esto, porque, los profesores, y hermanos, de esta escuela, se han dado la tarea, de responder, esas inquietudes, que se presentan, en todas las sesiones, de sus clases, a sus alumnos, y de esas preguntas, que surgen, desde las redes sociales, de la escuela, como en Facebook, YouTube, e Instagram. Temas de conversación, y temas de reflexión, fue un espacio abierto, y cordial, con los profesores, de la escuela de Alejandría, para responder, y razonar juntos, interrogantes, dentro del texto bíblico.